Yo no soy un alomano, yo no voy a robármelo Yo no voy a decirle a sus cabezas y a mandarte los pesos Yo no soy un alomano, yo no voy a robárselo Sexy, sexy, sexy 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 Este es el último modelo Agarrando viajes para Cuba Señorita de la Hielo Para conseguir mujeres Este es el joven Este es el joven ¿Ya tengo tu número? Está bueno, ahí estamos ¿Para allá vamos ustedes? Sí, vamos si quieres Ahí va a estar No puedo moverme Y el pelo Y el pelo ¿No quieres ir allá? ¿No quieres ir allá? No puedo moverme No puedo saltar No puedo brindar Anda con la cruz roja Anda con la cruz roja No puedo moverme Y es normal Y es normal ¿Por qué se mueve? ¿No es normal? Pabecito 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 Para allá Para allá Ya lo va a atacar Vamos ya Porque no nos vamos a matar Vamos pues Vamos pues Nos vemos Tal vez lo encontramos por ahí Vamos Él se ponen Fue muy Ahí abajo Es